Hola, en los primeros días del presente mes de mayo se han cumplido 78 años de la rendición alemana en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Berlín culminó el 2 de mayo de 1945 con la rendición de la guarnición de la Wehrmacht en Berlín, a cargo del general Wilding. Si quieren más detalles sobre la batalla de Berlín, por favor vean los dos videos que tenemos en el canal. Hitler se había suicidado en su búnker el 30 de abril. Tiempo atrás, había nombrado al almendante Karl Dennitz como su sucesor en la Cancillería del Reich. Pero como hemos dicho, la capital alemana cayó a los dos días de la muerte de Hitler. Ya el 25 de abril, soldados soviéticos y norteamericanos se habían encontrado entorgados, cortando los sectores norte y sur de la Alemania aún bajo control del régimen nazi. Los avances de los aliados occidentales y soviéticos reducían cada vez más el área bajo control de los teutones. Al momento del suicidio de Hitler, la Wehrmacht estaba concentrada en los puertos atlánticos de La Rochelle, Saint-Sazaire, Lorient y Dunkerque, como fortificaciones aisladas y que apenas se contactaban por submarino con el resto de zonas aún pertenecientes al Reich. Los alemanes aún controlaban numerosos territorios, aunque no muy extensos, y la mayoría estaba bajo ataque directo de sus enemigos, tales como eran las Islas del Canal, el Oeste de Creta, la Isla de Rodas, las Islas del Dodocaneso, el sur de Noruega, toda Dinamarca, Holanda Occidental, Croacia Settentrional, zonas de Italia Settentrional, la región alpina de Austria, el centro de Bohemia y Moravia, la península de Curlandia y la península de Gel. En la propia Alemania, los alemanes controlaban solo la zona costera del Mar del Norte, alrededor de Lubeck y Hamburgo, la frontera danesa y las costas bálticas de Mecklenburg y Pomerania. La ciudad de Bereslavia, cercada por el Ejército Rojo, hacía semanas, y algunas zonas rurales de Baviera en torno a Bergesgarden. A pesar de la situación, Donitz logró formar un gobierno de transición, denominado gobierno encargado de los asuntos del Reich, con base en la localidad de Flensburgo, muy cerca de la frontera con Dinamarca. El 2 de mayo, se unió a dicho gobierno el overcomando de la Wehrmacht, bajo las órdenes del mariscal de campo Wilhelm Keitel. En Flensburgo, Donitz trató de negociar una rendición oficial alemana, buscando evitar una rendición incondicional. Una preocupación de Donitz era asegurar que la mayor cantidad posible de tropas y civiles alemanes pudieran huir hacia el oeste para que, en caso de una rendición, fueran capturados por los aliados occidentales y no por los soviéticos. Iniciadas las tratativas con los aliados occidentales, que tenían su cuartel general en Reims, el régimen de Donitz pronto se encontró con la cruda realidad de que los aliados occidentales, al igual que los soviéticos, solamente aceptarían una rendición incondicional simultánea en todos los frentes de combate. Ante ello, el 5 de mayo, Donitz autorizó al mariscal Keitel y al general Jodl que aceptaran la rendición sin condiciones que exigía Dwight Eisenhower. Incluso antes de la muerte de Hitler, varios mandos militares destinados a la ocupación de Italia y el oeste Austria estuvieron negociando en secreto una rendición parcial en Cacerta. La firma de la rendición de la guarnición alemana en Italia tuvo lugar el 29 de abril y entró en efecto el 2 de mayo. El acuerdo contó, inicialmente, con la oposición del mariscal de campo Albert Kesserin, aunque finalmente accedió una vez enterado de la muerte de Hitler. En el noroeste de Alemania, Schleswig, Holsten, Holanda y Dinamarca, los alemanes siguieron combatiendo a los aliados occidentales hasta el 4 de mayo cuando firmaron la rendición mediante el acta en el Bresal de Lunenburgo. En Baviera y el sureste de Alemania, la rendición tuvo lugar el 5 de mayo en Haar, Baviera, por parte del grupo Ejército G y entró en vigor el 6 de mayo. Con Denitz al frente del gobierno del Reich, se buscó un acuerdo de capitulación en la zona occidental y traer a otros grupos del frente oriental para, de ese modo, evitar que cayeran prisioneros de guerra de los soviéticos o de los yugoslavos. Tras la firma, el principal foco de resistencia alemán se encontraba en el este de Austria y Moravia Occidental, donde las unidades alemanas orientales combatían al Ejército Rojo y el grupo Ejército E en Croacia combatía a los yugoslavos. El resto permanecía en Bohemia Oriental y Moravia. En el frente escandinavo se encontraban 400.000 tropas comandadas por Franz Bome, el cual se puso en contacto con los aliados para acordar la rendición de sus tropas, rendición que se negoció en Suecia. El almirante Hans-Georg von Friedenburg informó a Denitz de que Eisenhower exigía la rendición inmediata, simultánea e incondicional en todos los frentes. El general Jodl fue enviado a Reims para tratar de persuadir a los norteamericanos de la posición alemana, pero estos comunicaron que, de no haber rendición incondicional, retomarían la ofensiva contra las posiciones alemanas. Finalmente, Denitz autorizó a Jodl a que firmase la rendición con 48 horas de margen para avisar a las demás unidades alemanas. Como consecuencia, la firma tuvo lugar el 7 de mayo. El acontecimiento tuvo lugar en el College Moderne et Technique de Reims, el cual hacía de cuartel general de los aliados occidentales. No obstante, continuaron los combates en el este, mientras continuaba la evacuación alemana vía mar en el Báltico. Ni soviéticos ni alemanes respetaron el alto al fuego. El 8 de mayo, Eisenhower viajó a Berlín y se reunió con la delegación aliada. A medianoche del mismo día, se firmó el tratado definitivo en la sede de administración soviética en Karhost. Aunque la firma de la rendición estuvo avalada por Denitz, el gobierno de Flensburgo no fue reconocido por los aliados y se desvaneció el plan de Denitz para que subsista alguna especie de autoridad política alemana después de la rendición. La URSS y los aliados occidentales insistieron en que la única autoridad política y militar sobre Alemania correspondía al Consejo Militar Aliado. Así, el 23 de mayo quedó abolido el gobierno de Flensburgo y sus miembros fueron detenidos como prisioneros de guerra. Muchas gracias.